A buen ritmo avanza el proyecto de infraestructura más importante del Pacífico colombiano con la construcción de la doble calzada Buga Buenaventura, que presenta un significativo avance entre Calima y Lobo Guerrero, así lo precisó el secretario de infraestructura del Valle, Frank Ramírez. Hoy podemos celebrar que la iniciativa que viene adelantando INVIAS para la doble calzada entre Buga y Buenaventura, especialmente en el sector de Calima y el paso por Lobo Guerrero, en donde se están trabajando en la construcción de 10 kilómetros de doble calzada, hoy tiene un avance significativo del 83%, con una inversión que supera los 178 mil millones de pesos. El proyecto de orden nacional que es ejecutado por el INVIAS garantizará gracias a la gestión del gobierno del Valle, la bancada de congresistas, los gremios y Pro Pacífico, que la doble calzada se extienda hasta el puerto de Buenaventura. Ya hoy se tiene la licitación para la nueva concesión para culminar los 35 kilómetros que faltan de doble calzada en este tramo. Con esto seguiremos avanzando en la competitividad de la región y del país, dado que en el Pacífico tenemos el puerto más importante de todo Colombia.